Y solicito el voto de todos y cada uno de los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Fue Edwin Castro, jefe de bancada del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien propuso a Gustavo Porras, sindicalista, médico, político y presidente de la Asamblea Nacional, a ocupar por segundo periodo consecutivo el cargo de la presidencia en el plenario para los años 2019-2021. Agradecemos a Dios, agradecemos al pueblo, agradecemos a los diputados que desde su punto de vista, desde su perspectiva, participaron en este proceso democrático, cada uno con sus opciones y ha dado como resultado la elección de esta junta directiva, dado como resultado la reelección de la directiva de la Asamblea Nacional. Durante el tiempo de votación, Porras obtuvo a favor 81 votos, 0 extensiones y 9 diputados votaron en contra. En la sesión solemne de la 35ª inaugural de la Legislatura de la Asamblea Nacional, Alfredo César, presidente del Partido Conservador y actual diputado, le recordó al resto de diputados que en los últimos 29 años, el hemiciclo no ha tenido una mujer dirigiendo el plenario, por lo cual propuso en ese puesto a la diputada Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista, quien no logró los votos necesarios para hacerle contrapeso a Porras. Abro la votación. En la conformación del resto de la junta directiva, quedó como primer vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Marixa Espinales, del FSLN. Como segunda vicepresidenta quedó la diputada Gladys Báez, también de la bancada del FSLN. Y como tercer vicepresidenta quedó la diputada del PLC, María Ideozuna, a petición del jefe de bancada del partido FSLN. A todos los diputados de la bancada del Frente Sandinista, respaldar a María Ideozuna con el voto afirmativo como miembro de la junta directiva. Para nosotros ha sido un trabajo coordinado con las diferencias obvias que podíamos haber tenido en estos dos años, pero siempre María Ideoz antepuso Nicaragua a cualquier, y buscó conciliación a cualquier divergencia que pudiéramos haber tenido. En tanto, el diputado Wilfredo Navarro fue reelecto como segundo secretario de la Asamblea Nacional. Jimmy Romero, VozTV.